Konnichiwa Un saludo a todos, yo soy Brain Hingongu y estamos en el ultimo video del año Antes de que me pregunten porque estoy haciendo un ultimo video, literalmente en el dia 31 es que este es el año Es que ustedes seguro ya me lo vieron Si estan viendo este video es porque yo vieron originalmente que yo publica antes un video que decía el fin del año Mi primer año de actividad En mi primer año de actividad fue literalmente este mes en el cual yo comencé la actividad en YouTube Es que yo originalmente ya he estado en YouTube literalmente desde hace muchisimo tiempo Para hacer esto yo estuve en YouTube desde mas o menos a sus inicios Así que podría decirse que yo soy viejo en YouTube pero como en aquel entonces solía ser un poco emo Y no solía estar totalmente en lo que viene siendo en cosas en YouTube Obviamente en ese tiempo no subía ningún video ni mucho menos grababa algo perspectivo para mi canal Este año ha sido mi primer año de actividad que he estado bastante orgulloso de él ya que he conseguido muchas cosas Ya que conocí muy buenos amigos y cosas así Vino a hacer let's plays grabados Algunos de los juegos que mas me marcaron es lo que viene siendo mi infancia Que todavía planeo seguir jugando Por ejemplo Como dije antes Hay cosas que todavía dejé pendientes Más o menos para este 2015 Por ejemplo dejé pendiente de la serie que tenía de Fire Emblem The Second Stone Que mucha gente Que no mucha gente la veía Pero aun así Tengo que seguir Tengo que terminarla ya que La dejé apenas En una parte de la historia Lo dejé antes de que En la historia de Cosas Del Príncipe Efraín en el barco Fantasma Y ya habiendo cruzado por lo menos el tercer piso Piso de la Torre Bani Osea que Les he dejado Les he fallado en ese punto También he dejado pendiente lo que viene haciendo El Monstruos de Super Mario RPG Y aun tengo el Monstruos de Elseworld Que tengo que terminarla Dicho sea de paso Yo fuera de cámara Me jugué el Monstruos Y créanme Si los primeros niveles le gustaron La cosa Del nivel 2 en adelante Ustedes van a ver la dificultad brutal Que hay en ese espacio Así que Podría decirse que Que aun Hay muchas sorpresas y contenidos También este año Me había propuesto conseguir tanto Un PSP Como un 3DS Conseguí el PSP Estoy muy feliz de ello Yo lo llevo usando incluso desde El día que lo compre Osea que Incluso Me ha llegado a casi durar un año el mismo Sin ningún problema Aunque es usado literalmente Posible que me compre otro por si acaso Pero en un futuro Y Lo del 3DS Ya estoy Como quien dice Casi comprando Solamente me falta Un poquito de dinero Un poquito No tanto En comparación a como Yo había dicho constantemente Que lo iba a conseguir Y me falta muy poco esta vez No oficialmente Osea En menos de nada Yo ya lo tengo Osea Para el 2016 Se vienen Se vienen juegos de 3DS Oficialmente Para mi canal Pero Hay otra cosita En la cual he fallado Y es que Goz me ha conseguido Un programa de editacion Y grabacion Pero es que Literalmente Conseguir un programa de editacion Y grabacion No es tan sencillo La mayoria de la gente Osea Los youtubers famosos Utilizan Canales Utilizan programas como XSpli O cosas O lo que viene siendo El programa de De con Mejor conocido Como Camtasia O Action Sin embargo Estos programas Se quieren obligatoriamente Comprarse Osea que A no ser que lo tengan Crackeado El Action Action No podrian grabar nada Y encima de eso El Camtasia Que tiene limitaciones Ya que el Camtasia Necesitas 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 Tener obligatoriamente Un sistema De windows especifico Para que uno de los Camtasia Te sirva Tambien como el Photoshop Osea Esto es algo que no les No les he sido fiel Porque Le he dicho que he querido Que planeo editar Pero no he editado muchos de mis videos Utilizando alguno de los programas mencionados Bueno si Algunas de las cosas que yo he grabado en mi canal Han sido usando varias de las cosas Porque Si pueden ver algunos de mis videos Hay algunos que dicen Que estuve usando Camtasia Digo que estuve usando Action Hay otros que estuve usando Un programa de editacion llamado Filmora Que esta en mi canal Osea que yo En parte si siento que no les he cumplido Como les habia prometido Pero en otra parte no Bueno Fuera de eso El año que viene Si quiero conseguir Un programa de film y editacion Pero esto es para Como Con dos fines No solamente para ayudarme A mi en mi canal Sino tambien porque quiero a ellos Porque Si vieron el ultimo video que subi hace unos dias Yo Hace unos pocos dias Me volve un doble Un fan do Y un guionista Osea Porque Si Ahora soy un guionista Casi oficial De The You Not Gaming En mi En mi Osea que Estare colaborando Con mi Mi camarada Nature Man El que esta El que esta En cosas En la barra de YouTube De mi descripcion En la barra de Osea que En dos guiones En les Y tambien subiendo Grabaciones De Algum Video que quiera subir el AsiDiUnoGaming fan doblado pero algo así que tengo quiero hacer literalmente un par de cosillas para mi canal para que no tenga para que este 2000 para que el 2016 vaya a ser osea este año yo lo he visto bastante bueno en comparación a como había comenzado en youtube es cierto que los 4000 videos y muchos de los videos están en una mejor calidad de las que esperaba y solamente los del 2016 andan en High Definition pero personalmente yo prefiero que mis videos sean divertidos y además no les pido likes ni tampoco les obligo a comentar es porque prefiero que todo se vea al natural osea si a alguien le gusta bien por el si y lo aprecio de corazón pero si si no no lo voy a obligar a que me deje un comentario o que me deje un like o que me diga si le o si o que me critique yo siempre estoy leyendo pendiente de la gente que me comenta o me dice algo porque yo quiero responderle al instante en que me dejan un mensaje o si me dejaran un mensaje el dia y yo no lo vi yo revise el mensaje y le respondo despues osea que eso es algo que yo quiero estar pendiente como dije antes yo no veo youtube como un metodo no para que no es dinero sino como un hobbit asi que bueno este video es como no es un video informativo sino es para decirle un feliz fin de año y tambien que que se esfuercen y logren sus metas en el 2016 bueno yo voy a seguir tratando de conseguir mis metas en lo que espero que mi novia me venga a buscar pero incluso aunque mi novia me venga a buscar cual quiere decir que en un futuro tendria que cambiar algunas de las metodicas por ejemplo podria que en algun momento tuviera que de su altitud o que no me estuviera conectado en ninguna fuente social por un tiempo pero aun asi yo voy a seguir esforzandome porque quiero lograr mas logros para mi mismo para no arrepentirme y ademas porque quiero ver que tan grande es el mundo de afuera bueno gente feliz fin de año y próspero año nuevo como yo he sido Tragginal Duel y nos vemos en 2016 a todas las cosas que tengo canceladas y que no he subido las volveré a subir en el 2016 asi que nos vemos hasta luego finales la verdad Gracias.